¿Qué es la diputada de la Comisión de Igualdad? No se explica desde el punto de vista de que es la presidencia de la Comisión, es la presidenta de la Comisión y aparte el argumento que da se queda muy corto porque solamente se necesita para poder implementar algo como lo que nosotros propusimos, pues nada más es voluntad política. Voluntad política y no se necesita más dinero, se necesita conciencia, se necesita, como le digo, voluntad política y que se hagan las cosas, ¿verdad? Es simple y sencillamente tratar de que las niñas incrementen su interés en la participación en la ciencia pues a través de estrategias que se pueden definir y esas no necesitan ningún financiamiento. Entonces a mí me parece que a veces estar votando iniciativas en contra pues hay que pensar muy bien antes de hacerlo, ¿verdad? Porque pues es necesario que nosotros tomemos nuestro papel pues de una forma muy responsable y pues eso es lo que yo tendría que decir, ese es mi comentario. Y finalmente yo lo que sí me gustaría pues es invitar, invitar inclusive a la diputada pues a ver y tratar de apoyar este tipo de iniciativas, ¿verdad? Porque pues igual pertenecemos a la Comisión de Igualdad e iniciativas como esta se van a seguir presentando. ¡Gracias!